Lo antiguo de la publicidad en el mundo digital es rechazado inclusive, la gente que ve un canal de redes sociales de una empresa quiere ver gente real, no quiere ver gente de stock, entonces una forma de ver todo esto es a base de amplificar y de interactuar con las actividades tanto arriba como abajo del ciclo del marketing plan. Ahora, esto lo vengo recopilando con algunos años de experiencia.